¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía llegó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacina de dorado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacina de gelomba La Tomeba te presentes ¿Qué pasa por la calle? La Tomeba, La Tomeba La Tomeba, La Tomeba La Tomeba, La Tomeba La Tomeba, La Tomeba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía llegó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? La policía mató La policía mató ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A&T El aire